Cumbia para el barrio Tropicalesía Esta es la cumbia, la cumbia poblana Para que baile conmigo tu hermana Esta es la cumbia, la cumbia poblana Para que baile conmigo tu hermana Esta es la cumbia, la cumbia poblana Se goza hoy y se goza mañana Esta es la cumbia, la cumbia poblana Se goza hoy y se goza mañana Cumbia al barrio La cumbia poblana Trababababababica Calus Esta es la cumbia, la cumbia poblana Para que baile Paquito y Mariana Esta es la cumbia, la cumbia poblana Para que baile Paquito y Mariana Esta es la cumbia, la cumbia poblana Para que baile toda la semana Esta es la cumbia, la cumbia poblana Para que bailen toda la semana Para que bailen toda la semana